El canal CNC y León Telecomunicaciones te invitan a ser parte y a unirte a nuestra campaña de Navidad. Regala una sonrisa para las familias menos favorecidas de nuestra ciudad, donando ropa, juguetes y mercados. Te esperamos en nuestra sede de la Carrera 26-2041 para que nos ayudes a ser felices a los menos favorecidos. O llámanos al 317-649-3542, recogeremos tu donación. Recuerda, tu colaboración es muy importante. CNC, el canal de nuestra gente.